... Presidente, una evaluación final de esta verdadera fiesta de la Verdinangus en esta pista. Y bueno, yo hoy a mediodía decía que iba a ser una fiesta, la verdad que es una fiesta espectacular. Unos animales realmente de punta, muy útiles, muy carniceros, con un tamaño moderado, pero llenos de carne, anchos, correctos, muy puros racialmente. La verdad que una alegría. Vamos por el buen camino, dijo el jurado cuando cerraba su trabajo. ¿Coincide? Coincido totalmente. Totalmente y creo que, bueno, este trabajo que hay atrás de estos animales es una de las razones por las que el Angus ha seguido creciendo de la manera que lo está haciendo. Con el Prado no termina nada, al contrario, comienza un año más de actividades para todas las sociedades, en particular para la Angus. ¿Qué se viene? ¿Cómo se va a plantear de aquí al otro Prado la directiva de la sociedad? Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en agregar la información a la prueba de evaluación genética, en la formación de los jóvenes, en el programa de carne Angus. Seguir trabajando en todas las puntas que hay, que son muchas, y tratando de ser lo más profesionales posible. Y bueno, y apostar a este rubro, a que la genética en este rubro trabaja los 365 días del año, y es un pilar fundamental. Todo lo otro es la potencia, pero si no hay buena genética, los techos de producción están cerquita nomás. En el final y fuera de toda broma, y con el corazón en la mano, gracias por dejarnos trabajar acá. Con comodidad en definitiva, y organizados en definitiva. Más allá de las bromas y los tironeos de estos días, que siempre se dan, gracias. Bueno, tratamos de ser lo más justo posible y parejo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!